si me dan cuenta hasta yo no os vais a dar cuenta vosotros que muchos me habéis preguntado vídeo bitácora qué pasa con las últimas compras del canal que hace mucho tiempo que no vemos un vídeo de estos aquí en tu casa cuando es una de las cosas que más nos gusta ver me lo habéis dicho mucha gente y tengo que confesar parte de esos vídeos que os quiero enseñar parte digo porque algunos todavía no los he grabado parte de ellos si están grabados desde hace meses incluso y yo no sé si es por apatía porque se me han juntado muchos juegos no he encontrado el momento ideal para hacerlo y utilizar aquella grabación de hace meses para enseñaros lo que os bueno lo que os quería mostrar tampoco tampoco viene muy al hilo de lo que está sucediendo hoy en día así que teniendo que cortar su introducción me quedaré con la parte que tengo grabada de cuando os voy enseñando los juegos es lo que voy a aprovechar es decir con esta introducción y con lo que grabé en su momento de ir juego a juego enseñando lo que tenía voy a montar un nuevo vídeo y empieza así muy buenos navegantes hoy es un grandísimo día para enseñaros qué juegos o parte de ellos de nintendo switch han llegado a casa por eso bienvenidos al canal si me suena hasta el móvil esto es vídeo y tengo bien el primero que os quería nombrar es un juego que ya tengo en otras plataformas no este mismo pero si su serie y es un juego añejo es un juego rpg puro y duro de los de antes como se suele decir no de aquellos que me gustaba jugar a mí ojo lo que voy a decir ahí con peces que seguramente no tendrían ni gráficas dedicadas en aquellos tiempos y podía hacerlo a unas tasas de frame y a unas calidades gráficas bajísimas pero que yo disfrute muchísimo se trata de este never winter nights en este caso comprado para la nintendo switch ya habéis visto ha pagado unos 22 euros que vendrá pelado sin manuales sin puñetas porque así es como vienen ahora las cosas y parece que nos tenemos que acostumbrar pero porque he comprado este juego nintendo switch bueno pues porque ya compré otro que viene muy al pelo y muy al caso que es el baldur's gate y baldur's gate 2 shadows no enhanced edition creo que el baldur's gate 2 era el shadows of am que también lo tengo en pc puede ser bueno la cosa es que me he comprado estos juegos así para nintendo switch este hace muchísimo este hace nada y quiero disfrutar con estos con estas nuevas consolas juegos que espero que estén bien adaptados a los controles que no son pc que no son teclado ratón por tanto y que a ver cómo se me da disfrutar los estos ahora por lo menos no me han costado demasiado caros y espero que aún no siendo la experiencia original del juego me den buenas horas no y terminamos con esta misma saga o esta misma serie con este torment and ice wind dale que ya adquirí para la xbox one quizás quién sabe si pudiera terminar la colección comprándome las todas en este formato pero teniéndolo ya en xbox one que que ruido en xbox one pues es difícil que éste lo sustituya por una unidad de switch aunque si lo encontrará muy buen precio oye quién sabe no bueno muy buen precio es este que os voy a mostrar ahora que además igual que el anterior no el anterior estaba usado obviamente este está precintado y es el aragami shadow edition de la nintendo switch también este juego me recordó muchísimo al ghost of tushima no me salía el nombre no me venía ghost of tushima obviamente no en su calidad en su planteamiento más realista digamos más de potencia pura de la consola pero si en sus jugabilidades y en su gameplay no así que como estuve jugando esa época al ghost of tushima cuando vi la oferta de este juego inmediatamente me dio por comprarlo no en otra estética en otro arte obviamente mucho más minimalista y sin la refinación o como se dice esto el refinamiento de lo que hemos visto el playstation 4 pero este aragami me va a gustar mucho jugar no creo que no llegué a pagar 25 euros por él o escasos fueron más o menos lo que pagué en una oferta de amazon y voy a estar muy contento de empezarlo porque es ese tipo de juegos que yo estoy seguro ahora voy a disfrutar muchísimo yendo al trabajo como he disfrutado este otro que viene aquí tú tres roms 60 euros decían carísimo tres roms 60 euros estamos hablando de super mario 3d all-stars yo en concreto me aproveché de una oferta lo cogí por 50 no 49 95 una cosa así no creo que tengo el precio en ningún sitio bueno ya veis viene también sin manuales pero por 50 euros me pude hacer con esta unidad estoy encantado le estoy dando mucho ahora al super mario galaxy no soy tan fan de mario 64 pero sí del galaxy que lo estoy descubriendo ahora porque aunque tengo el juego en la gamecube no lo he jugado pero si había jugado también al mario perdón al mario sunshine pero también estoy jugando he jugado al mario galaxy en la wii y tengo que decir que es un juego que en la wii puede ser de los únicos si no el único con su segunda parte que he disfrutado de esos wii mode así que tengo también curiosidad porque todavía no lo he empezado en la switch de ver cómo se maneja este mario galaxy con los controles no sé si va a tener esos controles adaptados a los move de la wii o son ya los controles estándar que puede tener cualquier gamepad ya sea con el mando pro o ya sea con los joycon en todo caso estoy deseando de también empezar con este juego en la switch y quizás algún día quien sabe pues pueda dedicarle un poquito más de tiempo al mario 64 no pero en su día ya os digo que el mario 64 no me hizo mucha gracia ahora estos dos tenerlos aquí junticos y sobre todo toda la serie en este formato me va a encantar deseando estoy de que sea el aniversario de celda para ver si hacen algo parecido no que a mí me encantaría bueno y luego un juego que gracias a pep sánchez de euro gamers me dio por comprar no lo hubiera comprado nunca en la vida porque no soy fan de este tipo de género es decir no soy fan del hack and slash pero viendo la pasión con la que una persona habla de un videojuego diciendo que es su videojuego favorito de siempre algo que ha pasado desapercibido seguramente a la gran mayoría de la gente y con las ganas que tenía de explicar todo lo que le gustaba no me quedó más remedio que comprarme este wonder for wonder full 101 y es que si es un hack and slash atípico según tengo entendido donde manejamos a una horda de pequeños superhéroes por lo que estoy viendo aquí su carácula si lo parece demostrar pues un juego atípico en un hack and slash no del corte clásico como ya podría ser un astral chain o un bayoneta pero voy a estar deseando de jugarlo decía pep el mismo pep que raro será que este juego se adapte bien a los controles de la switch a la falta de la pantalla del tabletomando de la wii en este caso y a ver cómo se maneja no pero yo como no tengo el haber jugado este juego en la wii pues quizás esa carencia no la vaya a echar de menos así que espero disfrutarlo bastante como espero disfrutar otro juego también mucho muy anterior a todo esto no que es el rayman legends esto que también podría ser una rom cuidado a ver si nos han vendido roms aquí pero pero pues no quitar dejar olvidar de eso bueno la cosa un recopilatorio de unos cuantos juegos de rayman creo que es porque os voy a ser sinceros hace mucho que me dejaron de interesar los plataformas pero oye lo he comprado realmente barato no tengo aquí el precio creo que lo compré lo digo en serio no creo que lo compré por wallapop a una chica y lo hice bastante barato así que bueno barato y un título con el carisma de rayman pues no podía dejarle escapar no y este tipo de plataformeo es otro de los de esos juegos que estoy seguro me va a gustar llevar en el autobús cuando voy a currar en el tren perdón así que rayman leyes quien le dice que no otro juego que en este caso si había jugado a uno de ellos es un dos en uno es un juego que yo disfruté muchísimo un juego de ambientación de la primera guerra de la gran guerra lo dice aquí además de great war y que me gustó mucho su historia como la planteaban en una vamos a decir en una no sé cómo decirlo en una cinematografía y cidad es decir cinematográfica mente no me entendáis esto como si fuera el realismo de películas sino como nos explicaban este jueguito me encantó muchísimo se estoy hablando del valiant heart the great war la gran guerra y me gustó mucho como mostraban las miserias que había pasado la gente sus personajes y todo lo que pasaba por el juego así que si tenéis ocasión de echarle un vistazo creo que están ahora ambos incluso muy rebajados en la e-shop por lo menos en la e-shop estaban rebajados a cinco euros al día que estoy grabando este vídeo echarle un vistazo el otro es el child of light también creo que es un juego de plataformas ultimate edición no así que esto es lo voy a estar un ojo seguro al child of light que no lo tengo jugado y quizás quien sabe también a este valiant heart de camino al trabajo no así que joven es que a mí la switch cuando voy al trabajo me da la miración bueno luego un juego qué no es que pasara desapercibido supongo que ha tenido malas ventas en switch especialmente porque vino no inacabado pero sí con un montón de fallos que mucha gente decía que eran imperdonables pero yo he podido comprar también a muy buen precio os estoy hablando de que quizás se había pagado por el 15 euros una cosa así y lo tengo aquí no es la under the skin black sad under the skin limited edition tiene con una caja de cartón etcétera como una especie de serigrafía 3d ahí no se apreciará quizás en la cámara pero bueno un juego de corte detectivesco de novela negra donde yo sí que pude disfrutar del cómic que regalaban en aquella época cuando lanzaron este juego en el game me hice con una unidad estaban para que cada uno si quisiera cogerlo lo cogiera lo leí me pareció hasta bonito el cómic muy bien hecho y tal y no sé si va a ser una lástima disfrutar de esto si no lo han corregido en la switch porque mucha gente decía que era injugable pero bueno viendo el personaje y viendo este tipo de jugabilidades que me gustan a modo de investigar y tal pues este black sad espero espero que no me decepcionen vosotros si alguno de vosotros lo ha disfrutado por favor que me diga qué tal es luego un juego que yo he disfrutado este lo tengo precintado por tanto lo he disfrutado en xbox one concretamente gracias al game pass y es un clasicazo entre clasicazos rehecho no su cuarta parte en este caso rehecho vamos a decir porque mantiene todas las jugabilidades de los juegos clásicos street of rage pero esta es la cuarta parte vuelvo a decir no soy ya y cuando digo ya es porque antes me alucinaron muchísimo estos beat em up no soy ya muy fan de los beat em up he pasado a disfrutar de otros géneros más que estos pero es que esto era pura historia del videojuego y no podía dejarlo escapar especialmente también porque no sé si habré pagado 22 23 euros por esta copia precintada en amazon en una de las ofertas que hay que estar atentos sí pero merece la pena porque puedes hacerte con joyitas como estas a buen precio y no podía dejarlo escapar así que fijaros incluso dice que hay un libro de arte y llavero aquí todavía lo tengo de sin desprecintar y solamente por ver eso porque yo ya he jugado el juego en xbox one me va a parecer merece muchísimo la pena tener esto y estoy seguro seguro no al cien por cien que alguna partida va a caer de camino al trabajo como partidas van a caer de caer de parte como partidas van a caer de camino al trabajo de este bioshock colección en este caso me lo compré en game y vamos a ver cuánto pague por él no hay pegatina pero tengo la factura de compra a ver si rapidamente lo puedo ver 34 90 no esté lo comprado hace muy poquito y me lo he comprado solamente porque el vendedor me aseguró me aseguró fijaros antes de decirlo hay una especie de folleto que no es un folleto de instrucciones que es simplemente una carta de garantías y mierdas de este estilo pero que me había hecho ilusión ver así como que hoy entra un folleto de instrucciones mentiras no lo trae puta mierda pero bueno oye aquí está decía que me había asegurado el vendedor en game que este juego venía completo no obviamente estos ya lo sabréis seguramente no venía todo el contenido del juego completo pero yo le había preguntado si era necesario algún dlc para poder descargar alguno de los juegos y me dijo que no todos los juegos en principio estaban disponibles desde el propio cartucho desde aquí mismo una vez introducido en la consola lo que pasa que todos tienen una parte descargable que creo que son los 25 gigas pero que en todo caso no va a hacer falta ese dlc no hay códigos de descarga para poder descargarse ninguna de las partes y no sea que alguna estuviera usada y por eso se lo preguntaba y ya por tanto invalidada pues fue mi miedo no pero oye tener este país o colección para poder disfrutar la nintendo switch me parece una auténtica es que no sé ni cómo decirlo maravilla bueno y maravilla me pareció un juego que yo disfruté de una demo me descargué una demo una temporada que no tuve a que jugar con la nintendo switch voy a ser honesto no son no es la plataforma con más juegos de los que yo he disfrutado pero dije voy a descargarme esta demo estuve jugando en el coño si me ha gustado pero qué pasaba que la versión completa costada como 55 euros y dije no no quiero pagar un juego descargable 55 euros voy a esperar a que esté disponible en versión física y a poder ser a buen precio y es lo que ha sucedido no me lo he comprado en versión alemana creo que es que viene del extranjero es decir no es una versión pal españa sino una versión pal alemania y es este oninaki me gustó mucho su manera de jugarse me gustó mucho su manera de aplicar ese rpg de acción a un juego no soy tan fan de estos juegos de corte manga vamos a decir pero me llamó la atención cómo se jugaba y me llamó la atención lo bonito que era al entrar en las ciudades etcétera no así que lo que lo he conseguido muy barato creerme que lo conseguido muy barato está todavía después y está precintado por tanto no lo he empezado pero voy a estar deseando deseando de hacerlo si alguien lo ha jugado por favor decirme ahí os ha gustado este oninaki porque a mí me ha gustado bastante y bueno luego dos juegos bastante extraños vamos a decir el primero de ellos es una aventura no sé si es un pelijuego no sé si es un point and click no sé qué tipo de juego es pero cuando vi el pequeño vídeo que podemos ver en la propia e-shop cuando exploramos los juegos en la tienda me gustó me gustó lo que vi y ya sabéis cómo son los trailers a veces te engañan a veces no te muestran todo lo que es su gameplay pero me gustó y no puedo hablaros mucho de él es un juego que incluso hoy está bastante rebajado en la e-shop pero en formato electrónico pero yo he podido conseguir en formato físico se llama este trubert brook trubert brook es si trubert brook y no sé si os puedo recomendar este juego porque primero tendría que jugarlo no sé de qué va el juego no he visto ni un gameplay pero me llamó la atención pues sus escenarios y en la demo está no vemos sino en la en el teaser en el trailer que aparecía en el e-shop lo que veía no así que ahí está trubert brook trubert hombre además de dónde será este es de los que han hecho y que hago así bueno y luego un juego de estos que son series limitadísimas que hay que estar muy atento en ciertas páginas como limited run games no es el caso pero hay que estar bastante atento para decir lo quiero quiero una de las pocas y escasísimas unidades que se van a lanzar en formato físico y es lo que he hecho con este juego no vamos a ver si ponía aquí de aquí no es de limited run games aunque se parece un poquito la página se llama strictly limited estrictamente limitado vamos a decir que sería su traducción y es este door kickers action squad es un videojuego en el cual yo hablando con perita gamer y un amigo de él no me no perdonar ahora no recuerdo quién era exactamente hablaba de ciertas hablábamos en un creo que fue un podcast que hicimos creo que fue un podcast que hicimos hablaba sobre ciertas páginas y ciertos títulos que se podían comprar allí a modo de unidades limitadas hablaba de este action es cuando y vi el gameplay me gustó y por lo tanto me lancé inmediatamente a street limited a comprarlo a ver si podía comprarlo reservarlo hacer algo para pillarlo y en ese momento fui uno de los últimos que pudo hacerse con una copia no meses más tarde es cuando me ha llegado y aquí está así que es una pequeña es un pequeño juego de corte vamos a decir clásico plata no plataformeo pero sino de de apariencia 2d en el que bueno pues a modo de escuadres como patrulla de rescate o así pues vamos visitando los distintos apartamentos y localizaciones de los edificios y de todos aquellos de todo aquel mapeado que se nos va mostrando pues salvando a la gente creo que iba de eso el juego porque realmente no lo sé estoy seguro que alguno quizás lo ha jugado en su versión digital me podría decir más pero me llamó la atención no fue nada caro hacerme con esta unidad con lo cual pues por eso os lo enseñaba y quizás recomendaré en algún momento cuando ya vaya jugando todo esto os estoy enseñando a modo de que compro pero la mayoría de las cosas muchas de estas todavía no las he disfrutado y si algún día acaso me gusta muchísimo cuando las pruebe os la recomendaré y ya sabéis como siempre gente si os ha gustado el vídeo si me queréis dar like suscribiros al canal yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos próximos vídeos venga sigo carretera sigo carretera y